Buenos días, ¿cómo estáis? O buenas tardes, ¿qué digo yo? Buenos días y son las 6.25 de la tarde. Pues nada, que estamos en la casa. La hora es esta. A ver si la podemos ver, que nos refleje. Ahí está. Ahí. Estamos en la casa, llevo los guantes, vamos a subir a la terraza que está Pedro ya sacando cosas y vamos a ver qué hace. Hoy hemos venido esta tarde, hoy es viernes y ya ha terminado Pedro trabajar pronto y no hemos venido. Esperar un poquito que creo que está el objetivo un poquito sucio, porque me veo yo. Anda que sí, ¿verdad? Me vea yo con Aura. ¿Es el Aura? Vale, pues nada, que Pedro está arriba. Estamos ya sacando cosas de allí. Yo me he traído aquí ya unas cuantas cosas. Mirad, os lo voy a enseñar. Mirad, todo esto. Aquí hay dos hamacas de estas. Que esto va a ser uno de los proyectos cuando ya esté la casa hecha y yo ya pueda hacer. El arreglarla, limpiarlas, en todo caso fregar todo esto, porque está muy bien. Hay una que está rota, está cosida, pero la idea mía es quitarlo y hacerlas nuevas. Yo tengo máquina, máquina de coser zapatos, de aparar, que se dice aquí. Lo cual, esto es, esas son las máquinas con las que cosen esto, o sea que lo puedo coser yo. Aquí hay estas dos, que estas están en rovinas, pero esto se elija, se pinta, se cambia la tela. Y esta también, esta está nueva, esta solo está sucia. Ah, y de ahí está un poquito rota también. Bueno, esto es algo que luego yo miraré y veré qué puedo hacer. Esto va a la basura, porque se supone que no vale. Esta aquí además está toda rayada, esto no... Esto luego mañana, que vienen unos amigos, lo llevaremos todo al punto limpio. Bueno, llevaremos la nevera que hay dentro, que no vale. Esta, que tampoco, esta no funciona y esta que da una pena. Esta también va ahí fuera. Y aquí hay, bueno, os la enseño. Son las mismas que estas. No, no son las mismas, es que la ha metido toda Pedro aquí. Aquí hay estas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro, que están nuevecitas, mirad cómo están. Solo necesita limpiarse, darle una buena pasada con la manguera y limpiar los hierros. Y esto, para estar en la terracita o cuando nos vayamos de camping, son ideales. Y esta vale en una pasta. Luego la vamos a mirar. Que valen en el Carrefour y todo eso, a ver qué tal. Y este es el trastero. Este es el trastero que aquí estamos metiendo en un principio lo que no queremos tirar, lo que queremos quedarnos. Todo esto de cristal. Esto es una lámpara. Kira, lleva cuidado, cariño. Esto es una lámpara que es una pasada. Está aquí. No sé si se ve en el patio. Creo que la enseñé en el otro vídeo. Que esta la quiero limpiar. Y la queremos poner luego encima de la mesa. De aquí, de la terraza. Había también esto que está nuevo sin estrenar. Mirad qué jarrones habían aquí. Son de cristal. Son vintage. ¿Cómo se dice? Vital. No. Vintage. 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 Lo que pasa es que esto es solo adorno. Porque aquí no le puedes poner ninguna planta. O sea, nada. O sea, sin tal cual. Algunas piedrecitas aquí dentro a lo mejor. Decidme cómo se podría poner eso. Si eso es para sin tal cual. O se le puede dar algún otro aire. Vamos a empezar. Voy a empezar a ayudarme. Bueno, voy a subir. Que Pedro está arriba. Está esperando los guantes. Esta escalera. Toda esta escalera se va a quitar. Se va a hacer de obra. Mira, aquí también está este. Que esa también es para limpiarla. Esto también me lo quiero quedar. Para restaurarlo. No sé si me servirá o no. Si la cocina la pongo blanca. Que me gustaría ponerme la blanca. Pues lo pintaría de blanco. No sé. De algún tono que me vaya. Ya veremos. Bueno, y aquí tenemos a Pedro. Hola, cariño. Saluda. Hola, familia. Aquí está Pedro. Toma los guantes. Bueno. Yo me lavo las manos. Hay agua, ¿eh? Uh, lo que ha llovido. Mira todo lo que ha llovido. Este está lleno de agua. Ya, pero si me he mojado las manos, ¿cómo me voy a poner los guantes? Y estos son los míos. Y nada, de aquí ahora, pues eso. Y sacando. ¿Has visto las herramientas, cariño? ¿Te vale alguna? Esto es una lima. Por si nos encierran en la cárcel. Podemos limar los barrotes. Y bueno, aquí hay llaves, destornilladores, unas estenazas, estenacillas, y todo eso. Y ahí, pues nada. He dicho de quedarme los... Las expuertas estas. Que aquí hay otras que ha llovido un montón. Mira el charco que hay. Esto es lo que provoca luego las goteras. El estancamiento de agua. Y ahora es que es la época de lluvias. Entonces esas parrillas, esas parrillas se las llevará mi amiga. Nosotros no queremos que todo esto se va a tirar. Entonces Pedro no quiere nada. Mi amiga, como sí que tiene barbacoa, ella dice que se las lleva. Si no, para el camping. Ella tiene caravana y ella se lo lleva todo. Y esto es otra barbacoa. Que esta yo no la quiero dar. Quiero ver si la puedo limpiar. Porque está oxidada. Yo creo que se puede tener. Es que no le ha querido tocar mucho. Que no lleva los guantes. No me hiciese algún arañazo o algo con el óxido. Pero mirad qué tal está. También está esa mesa. Pero nos faltan algunos palos. La mesa esta. Que mi amiga tiene dos de estas. Que seguro que también la quiere por si le falta. Ella es que tiene un campo. Y le cabe de todo. Allí tiene la caravana. Tiene la lancha. La barca. Lo tiene todo allí metido. Y bueno. Y aquí pues ya vamos sacando. Este armario se lo quiere quedar mi hija. Dice. Para los gatos. No sé qué es lo que quiere hacer con él. Para los gatos. Y no me acuerdo que otra cosa más se quería quedar. Y bueno. De aquí lo que yo he cogido. Han sido todos los comederos. De las jaulas. Porque son los mismos que. Que yo estoy utilizando para las mías. Y. Y bueno. Y para qué quiero comprarlas. Lago y ya está. Esto también funciona cariño. Esto no te hará falta a ti para algo. ¿Qué? Estas. Son fuertes. Ah claro. Estas ahí. Allá ahí. Cógelas tú. Son fuertes. Sí. Es que todo lo que hay aquí es nuestro. Lo hemos pagado. A veces me da la sensación. De que estamos cogiendo algo. Que no es nuestro. Como las pinzas y todo eso. ¿No? Como nosotros no lo hemos traído aquí. Pero luego como que ya reacciono. Y digo. Toda esta mierda que hay. Todo es nuestro. Es nuestra mierda. Ha pasado a ser nuestra mierda. Ha pasado a ser nuestra mierda. Aquí hay un montón de alargadores. Con bombillas. Que tenemos que mirar. Si funcionan. Si son de leer. Todas esas hay que cogerlas. Y mirar. Si es que hay. Y todo esto. Yo creo que aquí ya hay poca cosa más. Que sacar nosotros. Aquí ya poca cosa más. Aquí ya me da miedo andar. Porque todo esto es la zona vieja. Todo esto es la zona antigua. Todo esto. Y eso. Es lo que hicieron hace ya. Pues 60 años. Y está. Pues ya veis como está. Está fatal. Y esta es la caraboya. Es claraboya. Que hay. Que no sé por qué. Tiene aquí una puertecilla. Pues será. Me imagino que para limpiarla. O no sé. Y da una luz. Es alucinante la luz que da. Y esto es la leña. Porque esa es la puerta de. Del horno. Del horno. Que hay un horno aquí. Eso es un horno. Que todo eso va afuera. De hecho. Ah si lo abrió el otro día mi hija. Así que se puede abrir. Y lo de aquí abajo. Es un aparato de aire acondicionado. Que la casa tiene dos. Y los dos funcionan. Bueno. Yo me voy a ir para abajo. Cari. Yo me voy para abajo. Y ahora me voy a dedicar. A meter todo esto en bolsa de basura. En esa bolsa. Todo esto. Que contra menos cosas haya. Para que se lleve los albañiles. Antes acaban. Aunque Pedro dice que le da igual. Si es que tiene razón. Si es que tiene razón. Él dice. Yo vengo cansado. Y lo que no me voy a hacer. Es matarme a trabajar. Los fines de semana. Así que hay que pagar un poco más. Que lo hagan los albañiles. Porque yo no puedo estar todo el fin de semana trabajando. Y el lunes volver a trabajar. Y es verdad. Así que. Que lo único que puedo hacer. Es arrinconarlo. Y que los albañiles vengan. Y se lo lleven todo. Es lo único. Así que voy a ver. Que vale. Y que no vale. Y ya. Lo que no valga. Que se encarguen los albañiles de sacarlo. Y ya está. No hay más. No hay más que hacer. Vamos a empezar. Bueno. Mirad ya. Todo lo que se ha sacado. Se ha sacado las neveras. Todas las teles. Todo esto es ropa. Que había en los armarios y peluches. Es alucinante. Es alucinante. El marrón que lo han dejado aquí. Esta gentuza. Que no tiene otro nombre. Pero. Es lo que hay. Yo no estoy. Ni sabía que esto iba a estar así. Si no. Digo yo. No filmo hasta que no me lo quitéis todo. Bueno. Como veis ya. Los armarios están vacíos. Bueno. Es que no. Pues es que hay muchas cosas por el suelo. Mi kira también. Y nada. Ya todo esto. Se ha quitado los muñecos. Y ya se va quitando cosas. Supuestamente iba a venir el que nos vendió la casa a llevarse todo esto. Y bueno. Y no sé si están. A ver. Bueno. Me queda. A ver. Un momento. Me queda este armario todavía que es acá. Que ahora no lo voy a abrir. Porque me he quitado los guantes para poderos grabar. Y así va la cosa. Ya la habitación está. Está con menos cosas. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Pues. Porque. Lo que hagamos nosotros. No lo tienen que hacer los albañiles. Y eso menos que no va a costar. Antes empiezan. Y antes acaban. Es al golpe de San Pedro. Que está sacando cosas del patio. Aquí está. Ya hemos quitado esto. Ya se ve el patio más grande. Ya no hay tanto compartimento. Que está todo súper compartido. Ahora está sacando este cajón. Que se supone que era de un perro que tenía. O varios perros. Y bueno. Ahora lo que yo voy a hacer. Va a ser meter estas maderas. En este cajón. Y así desocupamos también un poquito el patio. Voy a poneros así. Os puedo poner un trípode. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes salir así? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir con cuidado? ¿Me da la sensación? ¿Me da la sensación porque está cortando? Me está costando porque vuelve con mis hijos ¡Cuidado! Si no fuera con cuidado ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ciarta! Pero... La experiencia Me da enseñadura y ¡pum! ¡Ciarta! ¡Vamos! 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 Ya se han llevado las cajas estas cajas que habíamos puesto aquí estas dos cajones con madera se las han llevado ya y... y... y ya queda... despejadito esto por fin menos mal que se nos ha ocurrido hacerlo ahora si no, no se lo habrán llevado ha sido una idea y... y un momento perfecto para haberlo hecho ya queda más despeje ya... el patio empieza a verse un poquito más grande que todos me decían es grande pero es que está lleno de cosas y por eso lo ves pequeño y bueno, no es que lo vea muy grande porque... yo quería un patio mucho más grande de hecho en un principio estábamos diciendo de quitar el trastero este para dar más espacio al patio pero yo creo que... que para poner una mesita y... y unas cuantas plantas y un arbolito que igual el arbolito podría ir bien ahí no lo sé eh... yo creo que va... va a ir súper bien va a ir bastante porque aquí eh... aunque ahora fijaros que está todo esto lleno y aquí esto esto se ocupa un montón que es aquí donde tenían la lavadora y la secadora por eso está el tubay de la secadora pues esto va fuera también y bueno el coche así que nada que espero que... que os haya entretenido este... este vídeo de cómo vamos haciéndolo de la casa y... nos vemos en el siguiente venga un besito chao adiós chau 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 chau